¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlepsGamer y el día de hoy les traigo un video de T-Roblox en línea de vehículos. Antes como no se olviden, dale like, suscríbete y te va a la campanita. Bueno, comencemos. Ok, eh... Acá hay gente. Voy a jugar con el Ferrari, mira, acá hay dos motos y un Ferrari. Eh... Otro, otro Ferrari que tenga... Tengo varios Ferraris. ¡No creo! Tengo un montón, mira. Bueno, no tengo muchos, nomás pocos. Eh ya, son esos, los únicos. Ahí está, mira. Mira, mira, ufff. Mejor grabo con los Ferraris, loco. Sí, sí tengo un montón, mira, tengo estos tres. No son buenos, pero... Te hacen lo que pueden. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok. Tengo todo, todo activado, eh. Ok, ya en 10 segundos. Ok, ya en 10 segundos. ¡Vamos! ¡Ah, pero nada más lo único que corre chido son esos dos carros y las motos que están ahí! ¡Ojito! ¡Ojito! No, ¿qué le gano? ¡Yo le tengo que ganar! ¡Yo le tengo que ganar! ¡Oh, cómo me ganó! ¿Qué obligación es esa? Ok. Pero está chido el diseño, eh, del... ...del Ferrari. ¡Ahora sí viene lo chido! Otro Ferrari. ¡Ey, pero cómo esa moto corre más! Algo anda mal. A ver, ¿qué carro corre más? A ver, ¿esto cuánto corre? Corre 425. ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! Creo que el estafador resultó estafado. ¿Y este cuánto corre? El otro corre 421. 411, loco. ¿Y esto qué es? ¿Y el Ramping? ¿Ese? Ok, ese no corre nada. Se corre 400 kilómetros. Pero no me gusta el tuneo, eh. Amorado, se ve chido. Lo voy a dejar así, morado. La camioneta... Es un Corvette, ¿no? ¿No tiene otro Ferrari por acá? No. No, no tengo Ferraris. No más, esos son los que tengo acá, los cuatro. Creo que este es un Ferrari, no sé. Creo que no. Creo que es un Mazda. Eso. Bueno, a ver, voy a correr con este. Y es que esa moto corre un montón. Corre 400. Tenemos que correr 400. Esa, como... Corre como 440. Por ahí. No puede ser, no tengo mejorado el pool. Es que en esta facha, ¿eh? Y no se necesita mucho dinero. Es gratis. Quiero que yo tenga una moto. O a ver si la tengo. No, creo que la vendí o no sé. Ojito. ¡Yo me estoy juntando! ¿Otra carrera? Este, men, este, 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 este me entiende. Sumoto está épica, ¿eh? No está tan mal Sumoto. ¿No se le quedaría un poco más metálico? No. Vamos, te voy a ganar una moto No, 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 mi compa Adiós, mi compa Vamos, mi compa Vamos, mi compa Vamos, mi compa Ok, todo se dueche del Ferrari Es que yo soy God Mi compa, no No lo voy a dejar pasar No, creo que uno de aquí me gana La moto, no Estoy muy bueno Corre perra, corre Le gané BMW Vamos 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 La Terrenator Mira Más y otro poquito más palado y ya Más y otro poquito más palado y ya Vamos Vamos Así es Así le gana, papá Así es, compañeros Es que este es, este es muy God Es que este es, este es muy God Ojo Amigo 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 mi compa ¿por qué se ve el paso? me hubiera chido grabar otro video con la cámara así ya tengo ya la tengo memorizada esta carrera ok es que está épico el carro desde adentro ¡ay! ¡oh! ¡ay! 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 ¡el te piquis! ¡se unió! vamos ¡está chido el Ferrari! ¡Oh, en primera persona! ¡Pum, pum, pum! ¡Puro Drift! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah, me dolió! ¡Caballo! ¡Es obvio! ¡Ah, ya se muio! ¡Qué fea! ¡Ah, no es cierto! ¡Qué! Tengo todos los horarios de la tienda ¿Pero por qué? ¡Horario épico! ¡Wow! Con el carro desde adentro La palanquita El acelerador Creo que puedo abrir el capó ¡Exacto! ¡No hay nada! ¡Ojito el motor! ¿No es más peligroso así? ¿Hacia atrás el motor? ¿Porque se explota una llanta? Pero la llanta no hace fuego ¿Verdad? ¿O sí? Bueno Ciérrate Ciérrate Ahora Esta no es más Esta no está Ok A ver Voy a ver En qué cara No hay nadie No se han dado cuenta Que nunca sale Ni un avión nuevo Ni una Lancha O O sí salen En un corto tiempo Y no las sacan En las actrices O sea No las ponen así ¡Oh! La acabo de saltar Esa ram Oh, van flip ¡Flipante! ¡Oh! Bueno No salió Papu Pero tengo que hacer esto ¡Fum! ¡Fum! Quiero perfecto Quiero perfecto Quiero perfecto Quiero perfecto Papu Quiero perfecto ¡Fum! ¡Fum! ¡Oh no! ¡Mi compa! ¿Cómo Juga Juego Mmm Fácil Compré un carro Y ya Ok Easy peasy Concego Concego Suácil De cómo jugar Compré un carro Vas a las carreras Lo tenías Y ya Explicación Magnífica Bueno amigos Bueno amigos Esto es aquí Y espero que os haya gustado No olvides suscribirse Dele Y sube la campanita Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Fum! 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 ¡Fum!